Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Creo que estoy pendiente con el archivo, ya ahorita pues se los comparto. Sí, estaba en la clase anterior, pero ya estamos aquí. Ahí varían los minutitos. Pero ya estamos acá, ahorita les comparto el ejercicio. Creo que ya lo tengo. Gracias. 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 Bien, buenas noches para el compañero que nos acaba de saludar. Ahí está el archivo, por favor, abrámoslo. Ahora sí creo que ha caído. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo. De esta sesión número cuatro, vean que ya con esta jornada damos por finalizada la semana número uno de este webinar, de esta capacitación. Y pues vamos avanzando poco a poco, aumentando cierto grado de dificultad a lo que son las clases. Y pues ahí les compartí un par de hojas de cálculo, aunque vamos a tratar la manera de expandirnos un poco más con lo que es el objetivo. Bien, el objetivo de esta jornada es poder hacer uso de diversos formatos que son propios dentro de lo que es Microsoft Excel. Con el objetivo también de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poderlos utilizar en diversas funciones matemáticas, en diversas funciones básicas. Y pues lo que es la parte del formato, voy a aclararlo, no solamente conlleva a la parte numérica, sino que también al área de los caracteres, a la presentación de las tablas, a la mejora y representación de los datos. No solamente en la parte numérica para decir, bueno, le voy a asignar el valor, el símbolo de euro a esta cantidad, o le voy a asignar un formato tipo contabilidad a este rango de celdas. No, sino que también, ¿verdad? Conlleva a más allá, ¿verdad? Para poder mejorar la presentación de nuestras tablas. El formato de celdas, ¿verdad? Me permite más que todo mejorar el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyen a una adecuada presentación dentro de lo que son o dentro de lo que es el contenido de las celdas, ¿sí? A eso se refiere el formato. La caja de diálogo que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? Encierra todos los elementos de número, alineación, fuente, bordes, relleno y una pestaña que dice proteger. Entonces, el formato de celdas no solamente sería como para colorear una celda determinada o un conjunto o un rango de celda. No solamente conlleva a asignarle bordes a las tablas, ¿verdad? O el formato de una fecha, sino que a diversas acciones que nosotros pues podemos ir incluyendo. Desde un formato general, un formato de valor entero, hasta número, moneda, contabilidad, fechas, horas, porcentajes, etc. Esto conlleva solamente a la categoría o a la sección de números. Y dentro de números están todas las categorías referentes a valores numéricos. Número, moneda, fecha, fracción, texto científica y una personalizada. Luego, ¿verdad? Vamos a ir encontrando las alineaciones, ¿verdad? Fuente, bordes, relleno y pues vamos a ir explorando algunas de ellas. Como mencioné, dentro de lo que es el formato de celda, ¿verdad? Encontramos número, alineación, fuente, borde y relleno, que son cada una de las pestañas. El formato de número dentro de Excel nos permite cambiar la apariencia del número. Es decir, que si yo tengo unos valores enteros, puedo aplicarles un formato de moneda. Siempre y cuando, ¿verdad? Sea un formato de moneda, ¿verdad? Ya sea moneda de dólar, un euro, lempira, quexal, llanes, etc. ¿Sí? Dependiendo, pues, de lo que yo esté trabajando dentro de la tabla. Muy bien. Voy a quedarme hasta acá y me voy a ir a lo que es la parte de los ejercicios. Que es el archivito que les compartí. Bien. El archivo, ¿verdad? Que les compartí es este. Tiene esta tablita, ¿verdad? Que es una imagen y vamos, pues, a completarla acá al lado derecho. Son los gastos mensuales. Vamos a empezar acá en la celda B2. Bien. Vamos colocando, ¿verdad? Los gastos mensuales. Y vamos a colocar en la celda C3, código, fecha. Poco a poco, ¿verdad? Vayamos avanzando. Deben de ir ustedes aplicando ciertas acciones para poder optimizar nuestro tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se fija, esta tabla tiene repetido las etiquetas, fecha, hora, y voy aquí a los meses, mire. En el caso de los meses, no voy a estar escribiendo febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Simplemente colocamos enero, mire. Me ubico en la esquina inferior derecha, hago clic y sin soltar, arrastro a la derecha. Y ahí obtengo enero, febrero y marzo. Lo voy a repetir por si alguien se quedó. Vamos escribiendo código, fecha, hora, enero. ¿Estamos? Me ubico en la esquina inferior derecha, hago clic, febrero y marzo. ¿Estamos? Vale. Ahora vamos colocando los suministros. Gastos personales, amortización, consumo. Vean, vean que en algunos casos, verdad, como este. Uy, gastos personales, me lo sé. Ahí está. ¿Es necesario modificar el ancho de las columnas? Sí, en este caso la columna B. Mire, me ubico acá en el centro. Arrastro entre la columna B y C y arrastro a la derecha. O, mire, también puede hacer doble clic en la columna B, entre la columna B y C. Y ahí cambia. ¿De acuerdo? Gastos personales. Bien, vamos a colocar entonces los códigos. Código 32, 32 espacio, 12, 0, 5. 32 espacio, 12, 0, 4. 32 espacio, 12, 0, 7. Y 32 espacio, 12, 0, 8. ¿Ya? Bien, vamos completando la tablita, por favor. Vamos colocando los valores en el caso de las fechas. 16, del 0, 7, del 20, 23. Ah, no, del 20, 13. Para agilizar un poco lo de las fechas, mire, le voy a ahorrar la digitada. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha y autorrelleno hacia abajo. Y creamos el correlativo, 16 de julio del 2013, 16, 17, 18 y 19. Bien, preguntas. Seguimos digitando la información. ¿Puede repetir lo de la fecha, por favor? ¿Cómo no? Simplemente escribe la fecha. ¿Ya la escribió? ¿Ya escribió la fecha, la primera? Sí. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda, cuando el puntero del mouse cambia a forma de una crucita. Ya habíamos mencionado más o menos esto respecto a las formas que el puntero del mouse cambia. Vea que cuando el puntero tiene esta forma, es para seleccionar. Cuando el puntero tiene esta forma, mire, es para mover o arrastrar. Pero, si yo me ubico en la esquina inferior derecha, es para autorrellenar. Hágalo. Me comenta, por favor, si la funcionó. Es correcto. Es tu. Muchas gracias. Bien, continuamos digitando la hora. 16, las 13 horas, las 6 horas y las 10 de la noche o las 10 del día. Bien, colocamos los valores numéricos. 5,000. 22,000. 1,800. 6,000. Bien. Vamos con el siguiente. 500. No, no. 5,000. 12,000. 1,600. 6,000. Bien, vamos a marzo. Igual. 5,000. 12,500. 1,400. 6,000. Vamos. Bien. A estos datos, ¿verdad? Referente a los valores numéricos, les vamos a asignar el símbolo de dólar. Teniéndolo seleccionado, mire, que acá en la sección de número, en la iconografía de número, asigna moneda. Asignamos moneda. Muy bien. Mire, pero ahí nos ha dado hashtag o cierto numeral o cierto dato que no es el resultado que esperamos. Bueno, esto significa, señores, que el espacio, el área de trabajo, la anchura de esta columna no es la suficiente. ¿Hay que cambiarla? Sí. Acá. Mire. Igual en G. Igual en H. Los gastos mensuales los vamos a modificar desde B2, mire, estando ubicada acá en el centro de la celda, B2, hasta H2, mire, combinar y centrar. Combinar y centrar. Aumentamos el tamaño de la fuente más o menos en 20. La caligrafía. Y de igual manera, vamos a mejorar las etiquetas, tamaño 14, negrita y el color. Vamos a ir mejorando la presentación de las tablas. Vamos al siguiente, tamaño 12, un color que sea de su agrado. Aquí lo voy a dejar a su gusto. Voy a aumentar acá el ancho. Revisemos, por favor. Vamos a colocar por acá, totales. Ok. Acá, en la siguiente clínica. Voy a dejar con color rojo. Bien, esto sería, ¿verdad?, para los gastos mensuales. Vamos ahora con los ingresos mensuales. Luego vamos a totalizar. Acá, ingresos mensuales. Ok. Bien, vamos ahora con las ventas, intereses, alquiler. Ingresos, varios. Si usted observa, ¿verdad?, son las mismas etiquetas. Código, fecha, hora, enero, febrero y marzo. Sí, el día de ayer aprendimos a trabajar con el portapapeles. No los vamos a escribir, ¿verdad? Si ya aprendimos la técnica para copiar y pegar, para copiar en base a contenido, para copiar el formato. Hay que aplicar ya las acciones del portapapeles. Mire, selecciono. Copiar. Esto lo aprendimos ayer. Y luego, acá, pegar con. Solo pegar valores, me va a pegar así. Quiero pegar con formato. ¿Sí? Pegar valores de origen con formato. Voy a alejar un poquitito. Ok. Continuamos con los datos, como son otros códigos y son otras fechas, ¿verdad? 32, espacio, 1201. Vamos a ver si me funciona el autorrelleno acá, para no estarlo digitando. Señores, ¿alguna pregunta hasta el momento? Porque ahora han estado bien calladitos. Preguntas. Yo, buenas noches, Lick. Tengo una consulta. Yo voy atrasada. Pero, es que voy escribiendo al principio lo del código, pero yo quería hacerlo así, arrastrado. Pero no me sale correlativo, sino que me sale, ahí no se puede. En ese caso no se puede. Y no, ¿saben por qué? Porque hemos dejado un espacio. Aquí yo lo hice, miren. Pero, sí me generó el correlativo, pero en 32, 33, 34, 33. Ajá. Entonces, es porque se deja el espacio, por eso no. Hemos dejado un espacio. Ah, ok. No lo dejara. Sí. Mire. Ah. Si gusta, no lo deje. Va, es para que haga. Ah, no, tampoco. Ah, que así me sale. Así me sale, por eso. No control, ahí sí. Con control, sí. Vaya acá. Ah, ok. Ok. Nos ubicamos acá, presiono la tecla control y sin soltar, halo, arrastro, copio. Ok. Ok. Gracias, gracias. Gracias. No escucho nada. Ok. Terminamos. Terminamos. Sí, sí. Terminamos de completar toda la tabla. Todita, todita. ¿Estás también? No, li, todavía. Ah, vale. Complementemos. Ahí los estoy esperando. Bien, con la fecha, ¿verdad? Ustedes colocan ahí 18 del 07 del 2013. Voy a hacer el autorrelleno. Me ubico acá en la esquina. Autorrelleno. Las horas las voy a digitar porque sí son diferentes. 8, 14, 18, 10. Y vamos con los valores. 40,000. 2,000. 1,000 y 7,000. Y de igual manera, ¿verdad? Para febrero. Siempre son los 40 en los 3. Lo voy a autorrellenar. Lo puedo copiar también. Vean de que si dentro de una tabla hay acciones que usted puede hacer. Copiar y pegar. Hágalo. Esto le va a permitir, ¿verdad? Optimizar su tiempo. Pues sí. Avanzar un poco más con lo que está creando. 1,500. 1,000 y 7,000. Este la vamos a borrar. Suprimir. De esta manera. Los gastos mensuales los vamos, miren, a combinar y centrar. Combinar y centrar. Tamaño 16. Creo que era igual a la anterior. No. 20. Tamaño 20. Le cambia la caligrafía. El color. Y de igual forma, ¿verdad? Para los títulos externos. Los títulos que están acá al lado izquierdo. Vamos hasta acá. Voy a agregarle una forma. Insertar. Formas. Y en el efecto de la forma, le puede aplicar un iluminado, una sombra, una rotación. Y le puede cambiar el color también. Vamos a asignarle a los valores numéricos de los meses, el símbolo de dólar. Y nos falta por acá los totales. Aquí vamos a ir incluyendo una pequeña función para obtener la totalización. Bien. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Algún procedimiento? Si consideran que he ido muy rápido, por favor, díganme. O si hay algún punto que desean que repítanme, lo indican. Por favor. ¿Preguntas, señores? A la hoja 1 le vamos a cambiar nombre. Gastos, guión bajo, ingresos. Gastos, guión bajo, ingresos. Uy. Ingresos. Gastos, guión bajo, ingresos. ¿Dónde está escribiendo? Acá, en la hoja, en el nombre de la hoja, en la etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Véalo, por favor. Me comenta. ¿Qué? Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, cambiar, clic derecho, cambiar, clic derecho, Bien, vamos a colocarle una imagen porque como estamos hablando de gastos mensuales, vamos a insertar imágenes en línea, menú insertar, imágenes en línea. Me voy a ir directamente a descargar una imagen de la web relacionada a ventas. Vamos a colocarle una. Ahí usted considere la imagen que le parezca para agregarlo a lo que serían los valores, a lo que es la tabla. Vamos a chiquitarla porque en este caso a mí me parece pues bastante, bastante grande. ¿Dónde encontró esa imagen? Menú insertar, menú insertar, imágenes en línea. Solamente la busca como ventas. Gracias. ¿Le funcionó con la imagen? ¿Hola, hola? Sí, funcionó. Bien. Usted puede colocar la imagen en cualquier área. Y vamos a colocarla, pues, más o menos aquí. Aquí pueden girarla y aplicarle un efecto para que vean, ¿verdad? Que en Microsoft Excel no solamente es la parte numérica, la parte de funciones, de fórmulas, sino que también tiene su gracia, por lo que es la parte gráfica, formato. Le vamos a aplicar acá un bordecito o acá un color. Y el contorno. Ahí tenemos ya nuestra primera tabla. La aguja de cambio, repito, se llama gastos, guión bajo, ingresos. ¿Preguntas? La imagen que agregó Lika ahorita, que la hizo de forma en línea, ¿no? Sí, insertar, acá, mire. Menú insertar, imágenes en línea. Menú insertar, imágenes en línea. Puede ser la imagen que uno guste, ¿verdad? Sí, claro. Puede ser cualquier imagen relacionada a gastos, a ventas, a ingresos, monedas, dinero, etc. Puede ser cualquiera. No exactamente tiene que ser la que yo estoy mostrando. Ok, gracias. Bien. Vamos, ¿verdad? Lo que es la parte de la totalización. Dígame. ¿Pregunta? Y acá, en estilo de imagen, elige usted cualquier diseño que le parezca. Yo elegí este, mire. Por el tipo de imagen. Pero si usted me dice, mire, a mí me gusta más este redondito, pues póngase. Ah, mire, aquí prefiero mejor este. Ahí se lo dejo. Se quiere cambiar el contorno. Ahí está. El color de contorno, ahí está. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Eh, no, teacher. Digo, elige. No se preocupe. Vamos a la totalización. Para la totalización vamos a adelantar un poquito con lo que es la función suma. Para mostrar, ¿verdad? Para mostrar los totales de enero, febrero y marzo. Mire. Autosuma. Me voy a ubicar acá en estos tres. Vamos a irlo obteniendo de manera individual. El total para el total para enero, autosuma, suma. Mire. Aquí en este caso, Excel tiene la bondad, ¿verdad? De, que nos selecciona el rango previo que se muestra, ¿verdad? Anteponiéndose a la celda en la cual nos encontramos, ¿verdad? En este caso yo estoy en la celda F9. Él toma los valores numéricos que están antes de dicha celda. Si hubiesen valores numéricos a la izquierda, es probablemente que ahí, pues, él lo tomaría. Entonces, seleccionamos nuevamente el rango. Porque si usted se fijó, ¿verdad? Estaba tomando una celda que estaba vacía, que no tiene valores. Vuelvo a marcarlo. Enter. Mire. Me ubico en febrero. Lo voy a volver a hacer. Mire. Autosuma. Suma. Y selecciono. Mire. Enter. Lo puedo hacer de manera manual. Puedo escribirlo. Sí puede. Igual. Suma. Abro paréntesis. Y selecciono. Cierro paréntesis. Enter. Bien. Preguntas, señores. Dudas, sustituidas. Hagan ustedes, por favor, el de la siguiente tabla. Háganlo, por favor. Háganlo, por favor. Hola, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Licenciada, es verdad que al poner, digamos, igual suma y elegimos el rango, después de que se ha hecho el primer cálculo, solo podemos también arrastrar, digamos, la esquina inferior hacia el lateral para que se aplique la misma fórmula. Exacto. Podemos hacerlo, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer para que lo vea. Vamos a aumentar acá el zoom. Sí, es válido lo que el compañero dice. Ahora bien, debemos de estar bien seguros, ¿verdad? Que sean los rangos correctos. Por ejemplo, igual suma, abro paréntesis y selecciono. Enter, ¿sí? Ahora el compañero, verdad, nos indica que si podemos arrastrar esa función a la derecha. Sí, es válido. Me ubico en la esquina inferior derecha, mire, y auto relleno. Ahora voy a revisar, mire, 49,000. Ah, ahí está marcado, ¿ver? Ahí hago referencia a ese rango. Veemos el otro, mire, exacto. Ahí hago referencia a este rango. Hágalo, por favor. Sí. Hágalo, por favor. Ok, para poder realizar la suma, vamos a repetirlo acá. Igual, suma, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas, mire. Enter. Vamos, igual, suma y seleccionamos el rango de celdas. El compañero hace un momento nos compartió que si es válido o si es factible hacer el auto relleno hacia la derecha. Y sí, sí lo es. Si usted se fijó, ¿verdad? Lo realizamos acá en el primero y funcionó. Ahora, siempre es importante, ¿verdad? Revisar si el rango es el correcto. Bien, preguntas, señores. Por el momento, vamos a dejar estas tablitas, estas dos tablas hasta acá. Hemos asignado, pues, también la parte gráfica. Como mencioné, ¿verdad? Excel no solamente es numérico, sino que también tiene su lado bonito en lo que es el área de diseño. Vamos a colocar por acá su nombre, creado por dos puntos, y ahí escribe su nombre. Por favor, para que ya lo tenga listo al momento de enviármelo. Bien, tenemos ya este ejercicio, preguntas. Pasamos a la hoja número dos. Estamos bien, por favor, pulgares arriba, si ya tenemos listo este ejercicio. Sí, está bien. Ah, va. ¿Quién más? Legarle lo de lo... Yo todavía no. Lo de la moneda, no ha podido decir. ¿El qué? El símbolo de dólar. Ah, el símbolo de dólar. Para asignar el símbolo de dólar, lo vamos a hacer a través del formato. Acá, mire. Aquí. Formato de número. Aquí está. Tiene, ya aplicó el formato de número, el símbolo de dólar. Ahorita estoy listo, pero, bueno, parece formato numérico, va. Y me dice, general, y está lo de moneda. Acá vea, linda, mire. Es que este es otro, no sé, no es realmente, no sé, como una, otra versión de Excel, bien raro. Acá seleccioné moneda. Es correcto lo que dice la compañera. A mí se me complica un poco porque es el símbolo más. Compártame su pantalla, quiero ver, para poder orientarles mejor. Por favor, compártame su pantalla, Anglin, si puede, o Maritza. No, pero, Anglin, yo estoy bien. Ah, va, Maritza, compártame su pantalla. Compártame, Maritza, su pantalla. Ya le di el pase. Sí, Lili, ya, en teoría estoy presentando, no sé, puede ver. No, no, no se ve. Ok, voy a intentar nuevamente. Voy a compartir toda la pantalla. Ok, ahora sí. Está comenzando. Sí, ya veo. Ah, sí, lo que es de, es otra versión. Pero es que me confundo porque, o sea, yo le puedo dar acá en formato y me parece en formato numérico. Y luego, ah, acá por ejemplo. Ajá, ajá. Vaya, vaya hacia moneda. Sí, este es el libre office, ese otro. Vaya hacia moneda. Ah, ¿cuál? Aquí. ¿Ahí? ¿Dónde dice moneda? Ah, ahí está. Me parece con ese. Seleccionelo otra vez. Va. Ahí, mire, en el ícone ese, haga clic en la flechita. Va, ahí está, mire, ahí está el símbolo de dólar. Si gusta, seleccione ese, el de inglés. Va. Ajá, ese lo coloqué en el medio. Sí, ese. Ok. Y para imágenes, no sé si tienen este, ¿verdad? Igual, ajá, también por eso me daba problemas porque acá me va a insertar imágenes. Ajá, va, ahí la manda a las imágenes. Eh, locales, si ya tiene la imagen guardada. Cierrelo, veamos el otro botón. Ese rojito. Vale. No, ese es para diagrama. Ok. Ajá. Lo que tendría que hacer, este, váyase a Google, busca la imagen, la copia y la pega. Podría ser otra alternativa. Ok. Tras el libro. Bueno, bueno. Bien, vamos al segundo ejercicio. A la hoja dos. Vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Con lo que son las, eh, eh, con lo que es la parte de los autorrellendos, ¿verdad? Eh, o formatos, eh, que también, ¿verdad? Nos van a permitir a nosotros poder automatizar nuestros, nuestros trabajos en las tablas, sobre todo cuando hacemos aplicativos de datos que podemos irlos, eh, duplicando. O copiarlos, o autorrellenarlos. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá, dice, duplicar 10. Vamos a colocar 10. Y 20. ¿Qué significa esto? Que yo quiero llevar una secuencia 10, 20, 30, 40, 50, etcétera. Entonces, para no estar digitando esos valores, simplemente selecciono ambos. ¿Sí? Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno hacia abajo. Lo vamos a dejar hasta 150. ¿Estamos? ¿Cómo lo hice? Repito. Escribo el valor de 10 y la secuencia a la que quiero que continúe. 10, 20. Selecciono los dos. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno hacia abajo. Déjenlo, por favor, hasta 150. Del 1 al 100. Bueno, lo vamos a hacer de forma numérica. Perdón, en forma de unidad. Este lo vamos a hacer así, mire. Escribo 1, esquina inferior derecha, autorrelleno. Más o menos ahí. Mire, pero ahí se copió 1, 1, 1, 1, 1. Sí. Vea. Acá abajo, teniendo seleccionado. Mire. Acá en la esquina aparecen las opciones de relleno. Y voy a elegir serie de relleno. Maritza, no sé si le está funcionando esto. Como su versión es distinto. Serie de relleno. En este sí, de hecho, de un solo me apareció el 1 hasta el 15 que las elecciones. Ah, va. Muy bien. Veamos el siguiente. Días de la semana. Días de la semana. Lunes. Mire. Me ubico en la esquina inferior derecha. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y luego continúa la siguiente secuencia. ¿Funciona? No importa, Lick, que todo lo esté haciendo con mayúscula. No, no hay problema. Si usted aquí, por ejemplo, escribió lunes, ahí está. Ok. Vale. Ahora bien, en el caso a los días de la semana, los meses del año, puede haber una variante. Si su versión del programa, si la versión de Excel está en inglés, debemos de escribir ya sea los días de la semana o los meses del año en inglés. Entonces, si no, habría que hacer la configuración dentro de lo que son las opciones de listas, ya porque estas son listas predeterminadas, son listas que ya están creadas dentro de Microsoft Excel. ¿A dónde las puedo encontrar? Mire. Archivo. Opciones. Avanzadas. Aquí vamos a ir buscando. Aquí están. Modificar listas personalizadas. Lo voy a volver a hacer por si alguien se quedó. Archivo. Opciones. Avanzadas. Avanzadas. Voy bajando. Modificar listas personalizadas. Y mire, aquí las tenemos. En mi caso, yo he grabado algunas listas, ¿verdad? Con los días de la semana o los meses del año en inglés para que me funcione. Pero sí ya nos hemos encontrado, ¿verdad? Con algunos usuarios que tienen su versión de Microsoft Excel en inglés y hay que escribir los días de la semana, ya sea en inglés o los meses del año en inglés. De la misma manera, ¿verdad? Si tal vez nosotros lo queremos de forma abreviada, por ejemplo, N, FEL, MAR, AUR, MY, FUN, etcétera. Estas se deben de crear, ¿verdad? Acá en la sección de listas, yo puedo hacer clic en el botón agregar y estas, ¿verdad? Se generan a estas listas personalizadas. ¿De acuerdo? ¿Aceptar a alguna persona que tenga su versión de Microsoft Excel en inglés que le haya sucedido? Ah, Roberto. ¿Sí, Roberto? No, eso, que mi versión es en inglés. Ah, va, de igual manera, ¿verdad? Con las funciones, si en el caso de las funciones, me imagino que la de Zuma la hizo como Zoom, ¿verdad? Sí, correcto. Y en este caso, con los días de la semana, ¿le tocó escribirlos en inglés? Sí, los meses también. Ok, muy bien. En el ejercicio anterior. Ah, va, está bien. Así es que, de esa manera, ¿verdad? Es que debemos de crearlos cuando tomamos listas personalizadas, en el caso de los días de la semana o los meses del año. Bien, terminamos, por favor, este ejercicio, ¿verdad? Acá en el caso de intervalo de un día, vamos ahora a mes, mes, enero. Y autorrellenar. ¿Ve? Año, 2000. Y voy a autorrellenar. Mire, pero aquí copia, 2000, 2000, 2000. Realizamos el mismo proceso. Serie de relleno. Serie de relleno. Una consulta, licenciada. En ese caso, también puede, se puede hacer lo que usted me mencionó al principio, el control y arrastrar. Sí, es vale, sí, es vale. Lo voy a hacer para la parte. 2000, me ubico acá en la esquina, en la celda, en la esquina inferior derecha, presiono la tecla control y sin soltar arrastro hacia abajo. Mire, ahí va generando. A menos que usted quiera una secuencia diferente, entonces, 2000, 2005. Selecciono ambas, esquina inferior derecha, no presiono, control. Mire, ahí va generando de 5 en 5, de 5 en 5. Ok, gracias. Ahí pueden hacer los 3. Año 1, año 2, año 3. Bien. Semana. Voy a colocar acá una fecha. En 17 del 08. No, 17, sí, del 08, 20, 23. Le vamos a cambiar acá el título. Aquí le vamos a poner días. Día, semana. Y acá, fecha. Fecha. Voy a hacer el autorrelleno. Voy a hacer el autorrelleno, pero le voy a cambiar el formato. Mire, no quiero que se muestre la fecha en formato corto, ¿verdad? En formato abreviado como está acá. Sino que vamos a irnos acá a la sección de número. Fecha. Larga. ¿Qué sucedía cuando aparece el hashtag o este tipo de error? Modificamos el ancho de la columna. Modificamos el ancho de la columna. Vamos. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Vamos a modificar acá la temática. Puedes repetir lo de los días largos de la fecha, por favor. ¿Está así? Ya digitó todas las fechas. Solamente digité una, perdón. Aquí aclaro. Solamente digitamos la fecha de hoy. Diecisiete del ocho del veinte, veintitrés. Me ubico en la esquina inferior derecha y realizo el autofill, el autorrelleno. ¿Y esa columna de fecha a usted se la agregó? No, nada más le cambié la etiqueta. Solamente le cambié la etiqueta. Luego, me fui acá a fecha. Fecha larga. Fecha larga. Mencioné hace un momento que cuando se muestra el hashtag o el numeral en una columna, ¿verdad? En el resultado de una celda es porque su contenido, ¿verdad? Es muy grande para lo que es la longitud, ¿verdad? Que tiene la columna. Entonces, hay que cambiar el ancho de la columna. Mire. Ahí ya se va mostrando la fecha completa. Día, fecha, mes y año. Día, fecha, mes y año. Bien. Entonces, estos temitas ya usted los arregla, los decora. ¿Cómo fue que hizo? Ay, perdón. Para poner la fecha larga, por favor. ¿Cómo no? Selecciona la fecha y en el formato, acá, en la sección de número, selecciona fecha larga. Aquí lo tiene. Mire, corta y larga. Puede hacer de que tal vez usted escriba la fecha larga y lo quiere corto. Entonces, ahí lo cambia. No va a tener que borrar y volverla a escribir. Si usted en un caso escribió fecha corta, todas las fechas cortas, y después le dicen, mire, Ángel, tiene que cambiar las fechas, tiene que ser completa. El jefe quiere que se muestre exactamente el día. Si fue jueves, si fue viernes, quiere que se vea exactamente la fecha. No va a volver a escribir, ¿verdad? O a ver en el calendario qué día cayó veinte de agosto, qué día cayó diecisiete de agosto, o qué día cayó quince de agosto. No vamos a volverlo a escribir. Simplemente modificamos el formato a fecha larga. ¿Estamos? Ok, sí, ya lo hice. Gracias. A mí no me apareció. Ahí sí que está por la versión. Compártame, por favor. Quiero ver. Tal vez ahí encontramos la fórmula. Bien, ya luego mejoran la tabla. Pueden ponerle colores a los temas, a los títulos. Ahí ajustan. Le puedo molestar. Con lo que enseñó anteriormente, es que no me percaté. Donde colocó el año uno, año dos y año tres. Y en el año tres, el correlativo está de cinco en cinco. ¿Cómo lo sacó? Cinco. Ya lo vamos a ver. Váyase, por favor, a formato, Maritza. Arriba, al menú formato. Formato numérico. Va, fecha. Ah, no. Va, eso otra vez a formato. Celdas. Abajo, celda. Fecha. Sí, tiene, mire. Va, ahí seleccione viernes 31 de 1999. No, 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 el otro. Arriba, viernes 31, para que le tome exacto el día. No, arriba, hija linda. Arriba, arriba, el segundo. Ya, ya está. Aceptar. Aceptar. Va, ahora modifique el ancho de la columna. Otra vez. Otra vez. Sí. Se cambió, porque ya no vi el cambio. Se quedó. De veras, pero sí, sí, ya pude hacerlo. Sí. Sí. Ah, va. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Dora, ¿cuál era la en que se había quedado? Donde usted ha hecho en el año tres, donde van de cinco en cinco. ¿Cómo lo hizo? Solamente colocamos dos mil. Sí, voy a aumentar acá el zoom. Dos mil cinco. Ah, dos mil cinco. Ahora seleccionamos ambos. Ambos. Ajá. Y rellenamos. Solo bajo. Sí, seleccioné los dos. Tienen que seleccionar los dos. Ah, para que me lleve el correlativo. O rellenar. Sí, ahí está ya. Gracias, Lick. Entonces, completan este, ¿verdad? En cuanto a mejorar el color, ¿verdad? De los títulos. Pueden cambiar el tamaño de la letra. Ajustar. Mire, ajustelo. Lo centra. Para que se vea, pues, un poco diferente. Y le puede poner un color. Manda el screenshot de esta también. Elaborado por y su nombre. Y también el screenshot de esta otra hoja. Esta se llama gastos, guión bajo, ingresos. Y esta se va a llamar formatos. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Bueno, muy bien. ¿Dudas, señoras, o inquietudes? Si no, pues, nos quedamos hasta acá. Sí, solo lo último. Disculpe. Para cambiar de, en poner fecha larga, me salió con los hashtags. De ahí ya me perdí. Y modificamos acá el ancho, mira. Ok. Y sale, le salió de esta manera. Ah, sí, sí. Sí. Doble clic. O si no, arrastra la columna. Ah, ok. Gracias, Lina. Bueno, buenas noches, señores. Muchas gracias por su atención. Con esta jornada, ¿verdad? Buenas noches. La semana número uno. Así es que, Dios mediante, nos estamos viendo el día lunes. Se cuidan. Pasen bonita noche. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.